Postrado en la cama Alaba al Señor Postrado en la cama La gracia hasta mi Dios En medio de la prueba Adora a nuestro Dios Porque él va a levantarte Porque él va a levantarte Como levantó a vos Sé que la obra es dura Igual que la dejó El diablo lo tentó Dios se lo permitió Todo lo que tenía Él se lo arrebató Postrado en una cama Postrado en una cama Con sarna lo dejó Pero mi Dios es bueno Nunca lo abandonó Siempre estuvo con él Con amor lo cuidó Y con sus tiernos brazos También lo consoló Y a su debido tiempo Lo que él había perdido Se lo multiplicó Adelante de mi hermano No debes desmayar Porque Dios es bueno Nunca te dejará No olvides de mi Cristo No te abandonarán No te abandonarán Y a su debido tiempo Y a su debido tiempo Y a su debido tiempo Victoria te dará Pero mi Dios es bueno Él no No te abandonarán No te abandonarán Como es tu oconco Contigo él estará Y con sus tiernos brazos Él te consolará Y a su debido tiempo Y a su debido tiempo Todo lo que has perdido Lo multiplicará Pero mi Dios es bueno No te abandonará Y a su debido tiempo Todo lo que has perdido lo multiplicará, porque Él va a levantarte a ti, como levantó a Józ. Józ.